Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy te voy a contar absolutamente todo lo que se sabe sobre el nuevo juego Black Meat Wukong. Pero antes de empezar con el video, les pido que le den a ese botón de suscribir en YouTube y que le den el follow en Twitch a mi canal. Desde ya, muchas gracias a todos. Ok, el pasado 8 de febrero, Game Science, los desarrolladores de Black Meat Wukong, en modo de celebración por el nuevo año chino, en este caso el año del wey, lanzaron una especie de trailer de 3 minutos, revelando nuevos enemigos, nuevos jefes, áreas y nuevos tipos de spells. Los desarrolladores habían aclarado el año pasado que no tenían intenciones de mostrar nuevo gameplay hasta que no tengan algo que supere el primer trailer. Pero en este caso, fue revelado esta especie de gameplay en modo de celebración. Sin embargo, dejaron muchas cosas para analizar y las voy a estar haciendo en este video. El nuevo gameplay trailer nos mostró 4 nuevos jefes. Los vamos a estar viendo uno por uno. El primero es una rata maestra, por así decir, no sé cómo decirle, que aparentemente utiliza poderes eléctricos con un báculo. Si se fijan detenidamente, el área donde vamos a pelear con esta rata no es un área común, es una especie de cementerio con tumbas. Y esas tumbas van a ser utilizadas por esta rata para conducir la electricidad y poder atacar a Wukong. Lo que pude ver es que también Wukong, el mono, puede hacer una especie de mímica de este y dividirse en 3. Ya habíamos visto en el gameplay anterior del año pasado que Wukong era capaz de crear réplicas de sí mismo, pero a la vez podemos ver que también puede crear réplicas del enemigo al que se está enfrentando. El segundo jefe que vimos es una especie de gigante que camina de 4 patas. Parece ser el típico jefe que hace una embestida hacia vos. No parece muy difícil, pero eso es lo que se vio. El tercer jefe es una rata de dos cabezas que aparentemente usa partículas del aire para poder incinerar a Wukong, tirando fuego. Y una vez que te muestran cómo derrota a la rata de dos cabezas en el tráiler, se abre una puerta en donde está una especie de buey gigante. Claramente esto explica de que en la actualidad estamos dentro del año chino de la rata y estaríamos haciendo el paso al siguiente año, abriendo esas puertas, digamos, al año del buey. Esa transición es expresada en este tráiler de esta manera. Pero también se pudieron ver cosas dentro de esta nueva área que antes no se había mostrado, que es una especie de templo roto, como olvidado, que es donde deben vivir estas ratas. Y se pueden ver varias zonas. Una es cuando Wukong está intentando llegar al templo y lo interceptan cuatro tipos de ratas bastante ágiles o bastante molestas, por lo que se puede ver. Luego Wukong parece como que quiere ingresar y recibe una especie de emboscada que aparentemente la única manera de pasar a través de esta emboscada, que son arrojarle flechas de fuego, es con esta especie de escudo o piedra. No sabría cómo explicarlo. Pero en sí tuvimos una revelación de una nueva área, porque en la anterior nos habían mostrado una especie de bosque, del cual voy a pasar a analizar y les voy a contar un par de cosas más que interesantes. Ok, todos los datos que les voy a pasar a contar ahora son datos de base a una entrevista que tuvieron los desarrolladores de Game Science con el media especializado de juegos de videos IGN de los Estados Unidos. En esta entrevista se revelaron varias cosas, como por ejemplo, el juego es una acción RPG, claramente es del estilo Dark Souls, del estilo de juegos de From Software. Tiene una gran influencia de esa desarrolladora de juegos de video. También se reveló en esta entrevista que el juego usa Unreal Engine 4 les voy a dejar un par de ejemplos de juegos de video que utilizan este en Shine. Contaron que el juego estuvo en desarrollo por dos años y tienen planeado lanzarlo dentro de estos tres años. Lo más posible es que salga para 2023, pero todo depende de cómo evoluciona el tema de la salud a nivel mundial. Ya sabemos los problemas que estamos teniendo que hacen que el desarrollo de juegos de video se ralentice un poco. Así que vamos a ver cómo se da todo. La idea es que el juego esté listo para esta generación actual. La de PlayStation 5, Xbox X Series y PC. Otro dato interesante que se revela es que Game Science está apuntando a 15 horas netas de gameplay. 15 horas netas de gameplay. También están planeando que el juego tenga 100 enemigos, incluidos los jefes. Esto es un dato interesante, porque, por ejemplo, no sé, me acuerdo Sekiro, el último juego de From Software, algunos personajes se empezaban a repetir. 100 enemigos es bastante. Igual Sekiro tenía una gran cantidad de personajes, pero, nada, se reusaban algunas paletas o skins de personajes, ¿no? Es que es bastante normal, pero es bueno saber que quieren hacerlo lo más abundante posible. Así que, si son 100 enemigos, piensen que si el juego se divide en 4 partes, puede que cada zona tenga 25 personajes únicos. Actualmente hay 30 personas trabajando en el título, sumando a sus 3 confundadores, quienes anteriormente trabajaron en Tencent. No sé si alguno de ustedes sabrá sobre este gigante de China, Tencent. Bueno, 3 de estas personas trabajaron ahí. El juego apunta a un mercado premium, que es algo inusual en China. Es decir, es un juego triple A. Tengan en cuenta que en el mercado chino, generalmente las empresas indies de este estilo suelen apuntar a juegos de celular que tienen más llegada, ¿no? También comentaron que la empresa, a su vez, está buscando expandirse para trabajar en dos equipos simultáneos de desarrollos de niveles. Y esto no creo que sea un inconveniente, porque hay un dato curioso. Después de que el tráiler se hizo viral y tuvo críticas positivas, recibieron 10.000 correos con currículos Vitae. De gente que quería trabajar en este nuevo juego. Un dato curioso, ¿no? Piensen que en YouTube ya tiene más de 7 millones de visitas el tráiler. Y en Bilibili, un sitio web que sería como el YouTube de China, ya llegaron a más de 10 millones de visitas. También dijeron que la compañía planea quedarse en silencio durante mucho tiempo para trabajar en el juego y no van a mostrar más nada hasta que los desarrolladores crean que lo que van a mostrar es mejor que el primer avance. Y también contaron un par de cosas sobre la historia. Black Mead of Bukong es una versión de Journey to the West, o también conocido como Viaje al Oeste. Pero presentada de una manera más compleja y oscura. Para los que no saben, les cuento rápidamente una sinopsis. Viaje al Oeste es una obra china acerca del monje Zhuang Zhang, disculpen la pronunciación, donde el protagonista hace amistad con tres inmortales. Un mono llamado Zhu Wukong, el monito que podemos ver en el tráiler, un duendecillo de agua llamado Zhang Zheng, y un cerdo llamado Zhu Baihie. Todos juntos viajan a la India para recuperar las sutras sagradas, y juntos se enfrentan dificultades a lo largo del camino. Esa sería la sinopsis resumida. Pero tengan en cuenta que ellos van a hacer un par de toques en la historia. Black Mead Bukong va a ser el primero de tres juegos planeados por la desarrolladora china. Cada uno de estos Black Mead contará leyendas diferentes. La idea de esta empresa es crear un universo no muy diferente al estilo Marvel, pero con leyendas chinas. También hablaron sobre el área o mapa, como ustedes quieran decirle, jugable del primer tráiler. Dicen que se llama Black Queen Mountain, y tardaron seis meses en realizarlo. Va a ser uno de los primeros niveles, y se estima que en dificultad media podemos pasar entre 30 y 60 minutos de gameplay ahí. También acotaron que se crearon cinco versiones de Black Queen Mountain, pero esta es la que quedó. Y para finalizar quería hablar de las mecánicas del juego y analizarlas en detalle. Abajo a la izquierda hay unas tres barras. Estas tres barras nos indican diferentes cosas. La primera es el HP, es tu vida. La segunda, la barra azul, es la energía que se consume cuando usamos las skills que están ahí arriba a la izquierda. Y la barra amarilla, la tercera, vendría a ser tu energía al moverte. Al esquivar un golpe, al atacar o asaltar. Luego tenemos arriba a la izquierda cuatro habilidades. La de la derecha vendría a ser la habilidad de transformarnos en una cicada, que nos permite saltear grandes partes del mapa en como modo sigilo. La cicada dura 40 segundos aparentemente, y tenemos que tener en cuenta que no afecta a todos por igual. Hay algunos personajes que pueden llegar a detectarte, así que tenés que esconderte bastante bien como se muestra acá. La habilidad de arriba vendría a ser una especie de parry escudo, ¿sí? Funciona tanto para daños elementales como se puede ver acá, y también para daños físicos como en la pelea del lobo. La habilidad de la izquierda vendría a ser la de la detención del tiempo, y por lo que pude ver, al igual que la cicada, no funciona igual en todos los personajes. Hay algunos personajes que oponen más resistencia a esta habilidad. Por ejemplo, el lobo este que es un jefe, casi que no lo afecta a esta habilidad. Y por último tenemos la habilidad de abajo, que vendría a ser un montón de copias de bucón, que vendría a ser, podríamos decir, una decoy, porque si ven el jefe, que es el lobo, empieza a atacarlos a ellos y se olvida de vos, dándote una especie de respiro. Pero a la vez estas copias hacen daño, como se puede ver en la barra de HP del rival. Luego tenemos a la derecha tres símbolos diferentes, que técnicamente son técnicas con el báculo este. Tenemos una que es como una especie de giro o helicóptero que hace para desviar flechas, es decir, ataques de rango. Luego tenemos una que vendría a ser como un ataque punzante y más específico. Y luego tenemos el de foul, que es para estirar el báculo y pegar desde arriba y también golpes normales. Por último, quería aclarar que bucón aparentemente se va a transformar en diferentes personajes que va a ir derrotando a medida que avanza en el juego. Cuando está transformada, esa transformación dura una X cantidad de tiempo, creo que un minuto por ahí. Cuando estás en este modo de transformación, aparentemente resistís más, tu HP se regenera todo de nuevo, tu estamina lo mismo. Así que tengan eso en cuenta. Quizás habría que aguantar estas transformaciones al máximo, intentar hacer todo el daño posible con bucón y luego poder usarlas. Y bueno amigos, ese es todo el análisis que tengo de momento de blackmate bucón. La verdad, ya ahora como pensamiento personal, está bastante bueno, se ve bien el juego. Pero aprendimos bastantes cosas el año pasado con Cyberpunk, ¿no? No caer en el hype. Así que hay que ver, hay que esperar. De momento, pinta bien el juego. Y me gusta también que la gente de From Software también tenga un poco de competencia en este ámbito de este estilo de juegos, al estilo Dark Souls. Recuerden, From Software está trabajando actualmente en el próximo juego Elder Ring, que planea ser un juego gigante. De momento no se sabe mucho sobre el juego, pero bueno, me gusta que haya competencia para esta empresa. Así nos vemos beneficiados nosotros en conseguir cada vez mejores títulos. En fin, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.